Amigos, les tengo una súper buena noticia. La marca Touch me acaba de mandar un set de marcadores para regalárselo a uno de ustedes. Y además, ese ganador, su ilustración, yo mismo se la voy a intentar y se la voy a colorear. En este video te explico todos los detalles. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Chau! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, quiero decirle a todos mis fans de la ciudad de Guadalajara que este próximo 24 de septiembre, sábado 24 de septiembre, voy a dar un taller presencial de dibujo. Y lo mejor de todo es que este evento está organizado por el gobierno de Guadalajara, lo cual significa que será totalmente gratis. Así que si quieres participar, mándame un mensaje privado a cualquiera de mis cuentas, ya sea a Instagram o a Facebook, diciendo que quieres participar. Así que ya lo saben amigos, ¡corran la voz! Díganle a todos sus amigos que les guste dibujar, que les gusten los cómics. Nos vemos ese sábado. Y lo mejor de todo es que, además de ser un evento gratuito, las primeras 200 personas van a tener material para el taller por parte del gobierno de Guadalajara. Y además, por mi propia cuenta, yo voy a obsequiar entre los participantes 50 cómics de Soul Keepers autografiados, 50 prints autografiados y varias ilustraciones originales mías entre los asistentes. Así que no se lo vayan a perder próximo sábado 24 de septiembre de forma presencial en Guadalajara, 10 de la mañana en el Parque Agua Azul. Encuentra todos los detalles de este evento en la descripción del video. Y bueno, amigos, entremos a nuestro tema principal del día de hoy. Resulta que la marca Touch acaban de mandarme un paquete de marcadores para regalárselo a uno de ustedes. ¡Cómo ven! ¡Padrísimo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos calentando la mano, vamos coloreando un ratito para platicarles más de cómo será esta dinámica? Ok, amigos, para hacer este ejercicio de color voy a utilizar esta ilustración de la doctora Amanda de mi cómic de Soul Keepers y le vamos a meter color con los Touch. Y bueno, estos marcadores yo los empecé a utilizar principalmente porque después de tantos viajes que he estado haciendo ya a San Diego Comic-Con me di cuenta que muchos de los más grandes artistas por allá de cómics, de DC, de Marvel, etc. utilizan estos marcadores, estos Touch para meterle color. Y bueno, a partir de ahí pues los he estado probando, me han estado gustando y es la razón por la cual pues voy a estar utilizando también esta marca el día de hoy para meterle color a esta ilustración. y además muy agradecido por este kit por estos marcadores que me están mandando también para regalarle a uno de ustedes. Y bueno, la primera recomendación antes de meterle color a cualquiera de sus ilustraciones la primera recomendación que les hago es, yo normalmente saco y tengo a la mano ya los marcadores que voy a estar utilizando y previo a meterle ya color al dibujo original pues hago algunas pruebas y combinaciones de tonos antes de ya probar los colores específicamente dentro de la ilustración correcta. Por ejemplo aquí pues puedo ver algunas combinaciones del tipo de azul que le quiero dar al traje y aquí al darme cuenta de cómo, pues cuál es el resultado de estas combinaciones de azul claro con azul más oscuro o el azul oscuro con un tono todavía un poco más oscuro de ahí puedo elegir cuáles de estas combinaciones mejor voy a utilizar para su traje, para su cabello cuáles voy a utilizar para los ojos, etcétera, etcétera. Entonces es realmente muy recomendable de que antes de que ya rayen sobre el dibujo original porque ahí sí, pues ya no va a haber marcha atrás lo primero que hagamos pues es probar con una hoja aparte hacer algunas combinaciones. Entonces en este caso por ejemplo pues ya tengo claro cuál va a ser la combinación que voy a utilizar por ejemplo para la ropa para el traje del azul voy a utilizar este Cobalt Blue y este Cool Grey es decir un tono de azul y un tono de gris los voy a combinar para dar el efecto de sombras a lo que quiero con la ropa. y bueno pues vamos primero comenzando con los colores base voy a comenzar con la piel para la piel voy a utilizar el Pastel Peach que es el YR26 y bueno estos marcadores están muy padres porque de un lado tienen una punta pues con mucho más precisión de pincel del otro lado tienen una como tipo cincel que te permite abarcar más yo en lo personal prácticamente siempre utilizo esta la de pincel porque pues me da muchísimo más precisión de lo que quiero de lo que quiero lograr ¿no? entonces pues bueno vamos comenzando poco a poco a meterle la piel a nuestra Amanda nuestra doctora Amanda y otro de los trucos es que fíjate como voy a dejar a propósito algunos espacios en blanco porque esta ausencia de color pues nos sirve para hacer como un efecto de brillos entonces fíjate como no estoy rellenando totalmente todo sino que algunas partes las estoy dejando con espacios en blanco tal y como te puedes dar cuenta en la nariz en las mejillas y bueno pues esto ayuda a darle más este efecto un poquito como de luz entonces damos un poquito más una pasada en la parte donde queremos sombras muy bien un poquito más le damos en algunos espacios queremos lograr un tono un poco más oscuro y bueno nos seguimos con el resto del cuello con el resto del cuerpo de nuestro personaje y pues con mucho cuidado vamos rellenando y tal y como les comento dejando algunos espacios en blanco pues para dar estos efectitos un poquito más como de volumen entonces vamos rellenando todo lo que viene siendo el cuerpo de nuestro personaje y una de las razones por las cuales a mí me gusta muchísimo colorear con marcadores es la practicidad y la velocidad que se logra con ellos porque bueno tal y como te estás dando cuenta este video está totalmente en tiempo real no tiene ninguna clase de timelapse no está acelerado y pues te puedes dar cuenta como en muy poco tiempo gracias a este tipo de marcadores pues podemos abarcar una buena cantidad de área de nuestros personajes de una forma muy rápida y lograr colores que la verdad son pues bastante parejos bastante sólidos y que quizás con otros métodos pues como puede ser lápices de colores o puede ser acuarelas pues son es más tardado ¿no? entonces sobre todo cuando uno quiere pues no sé estás viajando en exposiciones o simplemente pues quieres meterle color a tus dibujos que queden bien padres de una forma práctica y rápida pues definitivamente te recomiendo muchísimo estos marcadores y la verdad es que estos touch la verdad es que son de primera muy alta calidad tienen un chorro de tonos eso es algo que también me agrada bastante hay muchísimos muchísimos colores con los touch que bueno pues te permite tener una gran cantidad de opciones a la hora de colorear tus personajes ¿no? entonces fíjate como le doy una segunda pasada para lograr un poquito de sombrita un poquito de sombrita en mi personaje muy bien y bueno pues con esto prácticamente tenemos lo que es el tema de la piel ¿va? entonces a continuación ahora vamos a pasarnos algunos detalles del rostro y para el rostro voy a utilizar para el ojo los ojos voy a utilizar un tono mucho más claro de azul este es el Cerulean Blue B63 Cerulean Blue entonces voy a dejar un huequito blanco fíjate como dejo un huequito blanco y luego coloreo ¿vale? huequito blanco y luego coloreo y ahora voy a utilizar un tono más oscuro el otro tono de azul oscuro que es prácticamente el mismo que voy a utilizar para el traje que es el Cobalt Blue el PB71 y este lo vamos a poner aquí arribita para darle un poquito más de profundidad a los ojos de nuestro personaje entonces en la combinación de los dos tonos le damos mucho más profundidad para los labios voy a utilizar un tono muy rosita en este caso es el Pale Cherry Pink R135 le vamos a dejar los labios como más claritos para lograr un efecto padre entonces simplemente utilizamos este tono muy bien y ahora sí nos vamos a pasar a la ropa al traje que tal como les decía pues voy a utilizar el Touch el Cobalt Blue PB71 entonces pues con mucho cuidado utilizando la punta de pincel vamos a ir rellenando poquito a poquito nuestro personaje esta doctora Amanda del cómic de Soul Keepers y bueno aquí hay que tener paciencia porque este tipo de detalles del traje pues hay que rodearlos bien hay que ir con cuidado y pues no salirnos ¿no? entonces vamos con mucho cuidado muy bien aquí tenemos este símbolo que tiene que quedar de color blanco el símbolo de cazadores Soul Keepers entonces con mucho cuidado y la tirita de su traje por eso esta punta de pincel la verdad es súper práctica y vean y vean el color o sea vean la intensidad del azul una simple pasada basta para lograr una muy buena intensidad del tono esta intensidad si la quisiéramos lograr con lápices de color pues es un poco más complicado porque para lograr algo de esta intensidad y que sea uniforme pues hay que pasar varias veces el lápiz y la verdad es que aquí con los marcadores se vuelve todo muchísimo más sencillo entonces vamos con mucho cuidado la parte del simbolito de acá muy bien perfecto entonces básicamente con esto ya pudimos acabar esta parte de arriba donde va el símbolo continuamos acá y vamos a terminar de detallar un poquito perfecto entonces ya tenemos la parte de arriba del traje de nuestro personaje y ahora vamos a pintar el pantalón también a la doctora Amanda y de igual manera pues con mucho cuidado vamos a ir primero con contornos con más cuidadito toda la parte de contornos vamos a dejar un poquito ese brillito ahí lo voy a dejar así como de propósito muy bien y vean lo que les digo la velocidad la velocidad que puede uno lograr que los tonos quedan muy parejos colores muy intensos que corren bastante bien en el papel aquí estoy utilizando cartulino palina blanca la cual pues es el material que siempre utilizo para hacer mis ilustraciones y la verdad es que funciona bastante bien los marcadores en este tipo de papel entonces pues no es como que le tenga que batallar y no es que como que tenga que utilizar otro tipo de papeles raros para poder colorar con sus marcadores basta una simple cartulina o palina y podemos lograr excelentes excelentes resultados entonces con esto seguimos a este lado perfecto y bueno pues tal y como les comentaba al inicio de este video los amigos de Touch que han estado al pendiente de lo que he estado publicando de los dibujos que he estado haciendo pues muy buena onda me mandaron vamos a regalar en un momento más voy a anunciar cual será la dinámica para regalar un kit de marcadores Touch cortesía de la misma marca y que además el que los quiera adquirir quien no se quiera aguantar y quiera ya comprar los marcadores pues en la misma descripción de este video les voy a dejar el link donde ustedes también podrán comprar estos marcadores Touch que bueno varios de ustedes ya me han estado escribiendo y me han estado mandando imágenes de los marcadores que ya han comprado de Touch me da mucho gusto que varios pues ya se han estado subiendo a esta ola de estar pues coloreando bien padre con los marcadores Touch entonces vamos acabando toda la parte del traje vamos a hacer la parte de la bota muy bien y si te fijas también dejé aquí un brillito y otro pequeño brillito de este lado y vean que padre está quedando este tono azul híjole en dibujos anteriores cuando he dibujado el hombre araña o Mary Jane es el mismo color de azul que he utilizado para el traje el hombre araña y la verdad es un color muy padre porque queda súper intenso y súper parejito entonces fíjense cómo queda bien fregón muy bien ahora lo que voy a hacer le vamos a meter un poquito más de sombra al traje ¿sale? le vamos a meter un poquito más de sombra al traje del personaje y para meter la sombra voy a hacer un truquito que seguido hago en lugar de utilizar otro tono de azul más oscuro o algo por el estilo simplemente voy a utilizar grises para esto yo pues bueno tengo un kit con varios tonos de grises aquí podemos ver el C1 CG1 CG3 5, 7, 9 y en este caso voy a utilizar el 9 que es el más oscuro y este me va a permitir dar un poquito un poquito de sombra al azul ¿sale? es simplemente para darle un poquito de profundidad a lo que es el traje entonces vamos a rayar un poquito con este con este tono y esto nos sirve pues para dar un segundo nivel de sombras que no nos quedamos solamente que no nos quedamos solamente con uno entonces damos el pasoncito con gris muy bien perfecto entonces con esto ya tenemos un poquito más de sombra damos un poquito más acá arriba y muy bien excelente ahora para el cabello el cabello es oscuro pero tal y como creo yo lo han observado muchas veces en los cómics uno de los trucos para colorear cabello oscuro no es tanto utilizar café sino es otra vez más utilizar el color azul entonces cuando tú quieras representar un cabello negro de uno de tus personajes pues al final de cuentas si lo rayas de negro pues va a perder detalle va a perder brillo sobre todo no va a tener vida entonces te recomiendo cuando tú quieres representar un tono oscuro un tono de cabello negro en tus personajes que utilices azul entonces en este caso una de nueva cuenta vamos a utilizar el tono azul el mismo el mismo azul que utilicé en el traje lo vamos a utilizar para el cabello de la doctora Amanda y bueno este es un truco bastante bastante efectivo voy a dejar los brillitos voy a seguir dejando los brillitos en claro entonces con mucho cuidado para no meternos a la piel muy bien estos brillitos se los vamos a seguir dejando así claritos aquí hacia abajo se los vamos a colorear muy bien perfecto todo esto que se supone es de atrás también lo vamos a colorear perfecto aquí vamos a dejar brillito vamos a dejar un poco de brillos muy bien perfecto entonces nos sigamos para acá y toda la parte de su cabello de atrás y vamos también a dejar un poquito de brillitos muy bien perfecto y ya por último vamos a utilizar colores grises para la parte de todos los demás elementos característicos de su traje por ejemplo este brazalete que lleva en su brazo es un brazalete donde la doctora Amanda pues guarda insumos médicos cuando tiene que atender al equipo de cazadores de Soul Keepers entonces vamos a ponerle algo de gris de igual manera sus característicos guantes blancos vamos a ponerles un poquito de gris muy bien aquí estoy utilizando el Touch estoy utilizando el Cool Grey CG1 es el tono que estoy utilizando y un poquito de volumen vamos a meterle aquí con el mismo gris me falta obviamente la banda aquí arriba claro muy característica de la doctora su banda vamos a meterle colosito perfecto y por último vamos metiéndole un poquito más de sombras vamos metiéndole un poquito más de sombras ahora con el mismo con el mismo gris Cool Grey pero el número 3 este es un tono un poquito más oscuro entonces vamos a oscurecer un poquito algunas de las partes del traje y esto pues lleva un poquito más de profundidad ¿sabes? entonces muy bien de acuerdo entonces bueno pues básicamente con esto amigos queda ya coloreada nuestra doctora Amanda del cómic Soul Keepers y bueno amigos ahí les va la dinámica para ganar el paquete de marcadores de Tochi lo que tendrán que hacer es una ilustración a lápiz de tu personaje de un personaje de tu creación ya sea que ya tengas un cómic más en forma que ya hayas creado que estés haciendo o que apenas estés desarrollando una historia del que podría ser el personaje principal de tu cómic dibuja tu personaje de cómic solamente a lápiz y sube la imagen a tu cuenta de Instagram utilizando el hashtag quiero touch muy importante que utilicen este hashtag quiero touch y además me tienen que taggear a mí mi cuenta de first bajo art en su publicación entonces les voy a dar tres semanas lo cual es bastante buen tiempo para que hagan bien su ilustración les quede bien padre y el próximo 6 de octubre jueves 6 de octubre voy a elegir al azar un ganador que se llevará de premio el kit de marcadores de touch y además su ilustración la ilustración del ganador yo se la voy a entintar y se la voy a colorear así que será este doble premio te vas a llevar tus marcadores y tu propio personaje entintado y coloreado por mí así que no dejen pasar la oportunidad de participar en esta dinámica les voy a dejar todos los detalles de la dinámica en la descripción de este video y recuerden es importante que su personaje lo hagan a lápiz que no lo entinten que no lo coloreen porque al ganador yo se lo voy a entintar y se lo voy a colorear ya lo saben amigos quiero que todos participen en esta dinámica hashtag quiero toć chau chau chau